Excelentísimo Presidente de la República Dominicana, Lic. Luis Abinadel Corona, le habla Rainey Dolarra de la Fundación Orientadores de Paz y estamos orando porque en este año queremos que usted nos ponga en el presupuesto porque queremos tener en cada provincia del país una fundación, una oficina de orientadores de paz orientando a la familia donde allí podamos recobrar nuestros valores, poder orientar, poder capacitar a voluntarios para que vayan a las escuelas, a las cárceles, que vayan a la Policía Nacional a llevar el mensaje de la Buena Nueva de Salvación. Queremos recobrar nuestros valores y queremos contar con su apoyo. Yo sé que usted es un hombre de Dios, un hombre que le gusta escuchar, un hombre que le gusta ayudar y estamos orando porque queremos recobrar nuestros valores y que en cada oficina de orientadores de paz haya una biblioteca, haya un centro de capacitación para que los jóvenes vayan a hacer su tarea en aquel lugar. Será de mucha bendición para nuestra nación y nuestro país. Gracias. ¡Santo! Orientadores de la Paz Orientando a la familia ¿Quiénes? Gracias.